buen día dios le bendiga me estaré hablando de ese 134 dl que se apagó se quedó apagado pero la manera que se usó para poderlo prender fue conectar ya ustedes saben ese método cómo conectarlo hay otra cosa tienen que conectar el gnd para que conecte digo lo digo en mi caso que no quería conectar sin conectar el gnd ya ustedes saben todo eso luego de que se apagó simplemente se le dio a conectar esto bien luego de ahí le dan m y aquí o sea a mí no me salía el bus partición uno a mí no me salía ahí yo lo que hice fue darle ahí la primera en esa opción y luego de ahí le dan a se configuración luego de que le den ahí ya se resolvió el asunto y prende bien cuando no 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 no